Bueno, dos días caminando, cuando ¡pum!, vieron el ejercicio y dijo, no importa, mira, mira mi ejercicio, si no para ti, va a la llavar, y todas estas cosas grandes. Nomás se fue de hombres preparada, ya preparada, y con la regreso de lo que ya sigue, ¿qué está haciendo? Y el primer que hizo, aquí esperando el bus, dijo muy bien, ¿y usted? Por mi moda, aquí esperando el bus con mi marido. Había un sobofílico, un pirómano, un necrofílico y un gay. Ando por ahí, pasa un gato y un sobofílico, le digo, no me lo digo. Y todo lo parece, no, te hace, se me va a morir. rico, rico, rico. Y entonces el piroma dijo, ¿y después de que no lo comamos? Lo quemamos. Y el piroma dijo, ¿y después de quemado? Bueno, volvemos a comer. Y el marica dijo, ¡Miau! El país de costeños, con esa hambre, no tenían plata, el país le dice, una cosa hermano, yo iba a matar el filo más, me tocó robar el papel, me dice, ¿cómo es que no tiene que subsistir la vida? Le voy a poner, le digo, hermano, ¿qué vale ese vasquita de aceite que está allá? Cuando le ponen algo, cuando le ponen un palito al bolsillo. Le digo, hermanita, haganme un favor, y esa librita de chocolate, cuando voltele a dar un otro palito al bolsillo. ¿Sabes qué? Más bien, no sé, esa librita de azúcar, ¿cuál te va a dar, mijo? No, hermano, ¿sabes qué? ¡Gracias, mijo! Si hay mucho que se ropa, pues. De hecho, ya no me decían arronar, ya no me decían arronar, ya no me decían arronar, no hacemos en la corta, 7, lo que pasa es que estoy haciendo un pequeño truquillo de maestra, y ahora sí te me da la oportunidad, y vamos a ver, si es este palo, mira, mira, si es este alto, mira, mira, si es este alto, el tercero, mira acá, ya, ok, pero el cara dijo, oh, ¿dónde está el rayo? ¿dónde están los mares? Dijo, un caño a los bolsillos al baile, y yo, que vean. ¡No! La mamá se está malayotando. Entra el niño sin culpa, y le dio su parodítico. ¡Mamá! ¿Qué es eso? Papito, eso es una muñeca. Pero pédala porque parece una loca A ver Juanito Si echamos una piña Al agua, al mar, ¿qué pasa? Pues se hunde, pero bien Y si echamos un huevo ¡Oh, profe, estamos en clase! Bueno, pero está rico Bueno, Juanito, no se ha ven pensado Si tengo un ladrillo Dos ladrillos, si tenemos el normal Pues se hunde Y si tiramos los dos ¡Eh! Ya no aguanté más, profe, camina a ver Los amigos borrachos iban ya para la casa Y después uno se va por un hueco Que ese hueco era tan profundo Pero 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 tan profundo Fundo, 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 fundo Tan profundo Que una habitación Acá adentra El corazón no es movi Yo le estoy asiento a vivir ¿Cómo le sientes, compadre? Bien, le falta una cuerda, bueno, pero la cuerda es una hora, ¿cuándo le llevo la cuerda? Corra, corra hermanos, compañeros, se me partieron, con los pies, también se me partieron, muérdala, ¡ya! ¿Qué te dais horas? Cuando ya le voy a la puntica aquí en la caballo, ¿ya está llegado? ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Vaya, ratito! ¿Se refiere la palabra fusión? De verdad, el profe de fusión, cuando coja mi cocú, une su cuerpo, me puede mandar a maripú y abolición, el profe de ese capítulo no me manda lo que llegue, la verdad. El papá va con la niña en el campo y después del niño ve que el toro le hace encima de la vaca. ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasó, mijo? ¡Papi, miren! ¡Miren! ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué hace el toro encima de la vaca? Eh... Papito, es que él se hace encima para mirar el paisaje. Y de paso le pega a su curiada, ¿cierto? Papito, es que él se hace encima para mirar el paisaje. ¡Papi, miren! Papito, es que él se hace encima para mirar el paisaje. Papito, es que él se hace encima para mirar el paisaje. Papito, es que él se hace encima para mirar el paisaje. Papito, es que él se hace encima para mirar el paisaje. Papito, es que él se hace encima para mirar el paisaje. Papito, es que él se hace encima para mirar el paisaje.